Gracias por preferir CNC Noticias. Luego de luchar contra una penosa enfermedad en un centro asistencial de la ciudad de Cali, falleció el Intendente Juan Carlos Quintero, quien fue el coordinador de la Policía Comunitaria en el corazón del valle. Paz en su tumba. El Intendente Juan Carlos Quintero, quien laboró como coordinador del Grupo de Policía Comunitaria de Tuluá, nunca desfalleció en su lucha a un hombre entregado a su familia y a los suyos. El uniformado con gran vocación de servicio siempre buscaba los medios de comunicación de la ciudad para que le reconocieran su labor, labor que las comunidades no olvidarán. El Intendente Juan Carlos Quintero murió en la mañana de este domingo en la clínica Imanaco en Cali tras una penosa enfermedad. Paz en su tumba.